Si nos atenemos al minuto y resultado en que nos encontramos, todo es reversible. ¿Por qué no? ¿Por qué las cosas no pueden volver en este momento a su cauce? Hoy que está presente el presidente del Gobierno le pido directamente que haga posible que tengamos una oportunidad, señor Rajoy, de arreglar la situación hasta que no hayamos comprobado pacientemente que no existe absolutamente ninguna otra alternativa. Se lo pido, por favor. ¿Qué perdemos, señor Rajoy? En este momento no sabemos si hay DUI o incluso si hay algo peor o cualquier otra actuación de las autoridades de Cataluña que hagan irremediable esta situación. Señor Rajoy, no pierde nada. No nos podríamos quedar a un paso de la solución impidiendo que no se pueda buscar una solución política, sea la hora que sea. Señor presidente, es su responsabilidad desde ahora lo que ocurra con esta cuestión y el desarrollo de las medidas. Si acepta nuestra enmienda, tendrá más tiempo. Si no, se cerrará innecesariamente una puerta. Quién sabe si esta algún día nos arrepentiremos de no haberla utilizado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿A qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Eres